Hola, necesito que me chequees estos papeles que voy a coger carretera. ¿Tuviste eso? Este no es un camionero, esto es una camionera y de las malas. Que tú estás hablando chico, no estás le dando chismes. Oye, ¿qué chismes de quién? ¿Tú no te has fijado el perro hilo dental que tiene ese hombre que le está partiendo homin entre primera y segunda? Ese es yegua de chavao. Pues yo no creo que para usarlo dental sea gay. Niña, dos y dos son cuatro. Mira, yo uso hilo dental y soy tremenda perra log y tremenda regata. Y es más, voy a preguntarle. Ay, pero tú sí eres fuerte. Bueno, gracias, nos vemos. Mi niño, una preguntita, que él y yo tenemos una duda. ¿De qué bando tú eres? ¿Cómo que de qué bando? Sí, mi amor, si tú eres el bando de Eduardo Antonio o del otro bando. Ay, sí, niño, que si tú eres mariquita. ¿De qué mariquita? ¿De qué cosa? ¿Cajeros qué es? Yo soy hombre, macho y probado. Y si tú eres macho, ¿qué tú haces con ese perro hilo dental puesto? Ah, ¿tú dices esto? Sí. Esto es por culpa de la mujer mía, que es una tóxica, y en la casa el otro día. Coño, qué susto. Chicos, ¿qué tú estás haciendo ahí en el celular? Seguro estás mirando un montón de mujeres en cuera en TikTok. ¿Qué mujeres en cuera ni mujeres en cuera? Y tú sabes que solamente tengo cabeza para ti. Oye, chicos, si tú nada más que tienes cabeza para mí, explícame qué hacía este hilo dental en tu camión. Eh, ese hilo dental es mío. ¿Para lo que es tuyo? Sí, sí, es que salió un estudio que nosotros los camioneros, como pasamos tantas horas manejando, para no maltratar la próstata lo mejor es usar hilo dental. Ah, ¿eh? Pues a partir de ahora te quiero ver 24 horas del día usando hilo dental, mi amor. Si no, tú no sabes lo que te espera. Y desde ese día te voy a usar el hilo dental este que me queda incomodísimo, pero si no lo uso, la tóxica se pone letal. Y ahora los dejo, cajeros, que tengo caque en la carretera. Chaito, Chaito, se te quiere. ¿Y tú le creíste el cuento a ese? Mija, no. Ese, por muy camionero que sea, ese es el mando mío, te lo digo yo. Y es el resultado, ya más feo, y manejar pa' todos lados, ya más feo. Tendrán, traile refrigerado. Tendrán, traile refrigerado.